Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más a mi canal personal Muchísimos de vosotros me habéis dicho, Black, ¿por qué no jugabas una carrera de armamentos? Y también hay otra mucha gente que no sabe de qué trata este modo de juego Así que vamos a jugar una partida y os enseño qué divertido es este modo, así que vamos a ello Y bueno chicos, ya estamos en la partida, carrera de armamentos, esto es muy simple ¿Veis que a la derecha hay distintas armas? Pues se trata de matar a dos personas con cada arma E iremos subiendo de nivel, el último nivel es el 16 y es el nivel del cuchillo Hay que acuchillar a una persona, así que vamos a ello chicos, el primero Que es un bot, pero no pasa nada, ahora se unirá gente Esto es un 5 para 5, me estoy metiendo su respawn, cosa que no está del todo bien Volvemos a matar a otro bot, vamos a ver si se va metiendo la gente, ¿cuántos son? Son 4 He tenido la suerte de encontrarme al bot tantas veces Y vamos a ello, los mapas... Otra vez el bot, por favor, para ya ¿Qué obsesión tienes conmigo colega? Espero que no sea el bot, no, no es el bot, vale En este mapa y en este modo de juego se mueren muchísimo Vosotros lo que tenéis que hacer chicos y chicas es disfrutar de este modo de juego Ir a por todas, ir a ganar y sobre todo aprender a controlar ¿Dónde vas tú? Aprender a controlar las armas porque hay muchas armas ¿Dónde vas? Vale, vale Tercer arma, oh tío no, ha renacido de la espalda Lo malo de esto son los respawns, tenéis que tener muchísimo cuidado Vamos a matar a este, perfecto Vamos a matar a este, bien Vamos, 4 niveles de 16 A medida que va subiendo esto, las armas van a ser peores Lo vais a ver, vamos a ver si matamos al bot otra vez Por arriba hay alguien que no me hace ni caso Vamos a ver si le puedo pillar a alguien Vale Este sigue... Madre mía el bot, eh La obsesión que tiene el bot conmigo Vale, a la izquierda me ha renacido alguien Siempre que hay que... Que se mete uno por ahí es peligroso Guau, digo, es aliado, ni de coña Me ha puesto el culo finísimo Vale Madre mía Ese tío es inmortal Vale, esa esquina Muchísimo cuidado con esta esquina Porque como veis siempre hay alguien Por arriba, por la izquierda, vale Ya se están metiéndonos, se están como... Avasallando Vale Y por cierto, estáis viendo que mi pantalla está un poquito roja ¿Por qué es eso? El motivo de esto es porque voy primero Lo malo es que ya todos los enemigos saben dónde estoy Por eso ahora estoy muriendo más Porque todos los enemigos saben exactamente dónde está aquí Saben exactamente dónde estoy ¡Qué buena! Si acuchillas a alguien, por cierto, gracias por recomendármelo Bajas de rango Vamos a matar a ese Perfecto Ahora vamos con las escopetas Que no me gustan nada, pero bueno, vamos con ellas Eh, por cierto Ya no hay bots, ya se han unido Así que perfecto ¡Wow! 78 en uno A esa distancia Triliniga Vale Ha salido, gente Venga, va, va Podemos ganar la partida Lo importante es ganar Para eso hemos venido Por aquí siempre hay alguien Míralo ¡Adiós! ¡Qué torta me he metido! ¡Vas a matarle a otro por detrás! ¡Uhú! Muy buena, chicos Muy buena Vale, seguimos por aquí A lo mejor entra alguien en la puerta Es que esta escopeta es muy mala ¿Habéis visto en la distancia que estoy disparando? Y doy hitmarker Bueno, no le mato, mejor dicho ¡Wow! Me ha faltado muy poquito para dispararle Vamos muy bien, vamos muy bien Nos va ganando uno, pero no vamos mal El escopetazo que te acabas de llevar, amigo Vale, por ahí no hay nadie Muy bien Vamos bien, chicos ¡Uy! En la VP me toca Las armas van variando Por cierto, no siempre son las mismas Digo, en la VP me gusta Y acabo de hacer esa mancada Uno por aquí Ahora somos líderes, chicos Vale Bueno Vale, vamos en racha de 5 Killing Spree significa racha Vale, hemos visto uno por la izquierda El caso es Aquí tengo miedo Es que aquí me siento muy rodeado ¡WAMOS! Va a salir hasta un cacho No sé ni lo que he dicho Estoy dicho como un WAMOS Vale, otro por aquí Se me ha balado ya a veces Vamos Nivel 12 Esto va encaminado Muy bien Las pipas, como sabéis La P2000 no mata A nada ¡Ay, Dios! Por arriba Están por arriba El caso es que llevan unas armas de la hostia Pero voy a subir Y ya hemos venido a jugar ¡Aaah! ¡Adiós! ¡La Magnum! ¡Que esta arma no la he cogido en mi vida! ¡Que no la he cogido en mi vida esta arma! ¡Ay, Dios! Vamos a ver si podemos matar a alguien de este ¡Ay, Dios! ¡Que malo soy! ¡Bien! Bueno, y atravesando ¡Ay, con estilo! ¿No la he cogido en mi vida? Pues vamos a ello Por aquí se puede ver a alguien, por cierto Los mapas ¡Uy! Digo, le doy en la cabeza Mal por mi parte Porque se cae el gatito derecho ¡Oh, Dios! ¡Guau, guau! Vamos a ver si podemos matar a este Que parece... No parece muy bueno Está fallando más que una copeta de feria ¡Oh, tío! 41 en 2 ¿Dónde vas, eh? ¿Dónde vas tú? ¡Uy! Digo... Era enemigo, era enemigo Lo malo del nivel 16 Que es el cuchillo Me parece que hay que cuchillar a uno Con eso basta ¿Estoy gordo o no? ¿Qué puedo por aquí? Vale Ahora sí que puedo He oído a alguien por ahí Mírale, mírale, mírale ¡Uy! Con la USP Estoy en su respawn Cosa que está de puta pena ¡Ah! ¡No! ¡No me mates! ¡No me mates! Claro Lo bueno es que... ¡No, no, no! ¿Cuántas balas le he dado? Digo, lo bueno es que no puede cambiar de arma Pero evidentemente Si me vienen 50 personas Como que estoy un poco jodido Vale Espero que no se den cuenta No me lo quites Vale Si estoy por aquí Creo que no se van a dar cuenta ¡No! ¡93! Esto es una broma, tío Vale, bien, bien, bien Cuchillo, cuchillo ¡Vamos! ¡Toma! ¡Qué buena, tío! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Chicos Siempre para cuchillar, vale Que muy poca gente sabe eso Izquierda, izquierda, derecha Y como veis Mato a... Matéis a un enemigo Creo que ha sido una partidaza Así que muchísimas, muchísimas gracias a todos Como siempre por el apoyo Gracias por recomendarme que suba carrera de armamento Si queréis que suba más partidas de carrera de armamento Por favor, decídmelo en los comentarios Reventad este vídeo con likes Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Un saludo! ¡Y hasta la próxima! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.